¡Suscríbete! 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 Pero obviamente nunca me va a haber El chiste para tus pies ¿Qué hicisteis en mi caragua? ¿Quién bombardeó bien? ¿En Bahía de Cochina? ¿Quién perdió la dignidad? Y así no hay nada más aquí ¿Quién te va para escurrón? ¿Quién es policía en la plaza? ¿Quién es tu impunidad? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.